... Hola a todos, ¿cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Comenzamos la tercera edición de CPTV Noticias en estos primeros minutos ya de jueves, pero por supuesto con el repaso de toda la información que ha acontecido durante la jornada de este miércoles. Tenemos obviamente para compartir con ustedes del ámbito local, provincial y regional también, pero vamos a algo que ha sucedido a nivel general en toda la provincia de Córdoba y que estamos hablando justamente debido a las altas temperaturas. Sabemos que durante la jornada del miércoles estuvimos en la gran parte de la provincia de Córdoba atravesados por una alerta roja justamente por las altas temperaturas. Bueno, coincidente justamente con esto, también se dio el récord histórico de demanda en el sistema interconectado provincial de energía. Según informaron desde PEC, la empresa provincial de energía de Córdoba, la nueva marca de consumo llegó a los 2.386 megawatts a las 13 y 30 de este miércoles, superando los 2.365 megawatts que se habían registrado el 7 de diciembre del año 2022. En este sentido, reiteran el pedido a los usuarios de hacer uso responsable de la energía, fundamentalmente utilizando los equipos de aire acondicionado en 24 grados, que sabemos que es uno de los artefactos que más consumo y más demanda de energía generan. Bueno, insisten justamente que de esta manera, cuidando, no solo se cuida al sistema, sino también al planeta y es para que justamente todos los cordobeses y también los turistas tengan un verano saludable. Bueno, esa es la información que ha surgido justamente desde PEC, batiendo un nuevo récord, teniendo en cuenta la temperatura, en consumo de energía. Pasamos ahora a esa información y vamos a hablar de precios y de inflación y de todo lo que sabemos que estamos atravesando los argentinos desde hace un tiempo a esta parte, con la suba de precios, con esto de no alcanzar el dinero para absolutamente nada. Bueno, salieron los datos de la inflación del mes de enero y que llegaría a 23,7%. De esto nos habla Vanessa Ruiz, que es la gerenta general del Centro de Meceneros, Autos, Servicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba. Una baja técnica porque no se percibe ni siquiera tampoco en el bolsillo de la familia. 23,7% lo medido en enero. Recordemos, veníamos de nuestra medición del 30,4%. Acá vemos, ¿no? Está baja, pero bueno, cuando uno lo traslada a monetariamente, tenemos que estar hablando de que casi necesitamos 687 mil pesos para con ello no caer bajo la línea de pobreza. Con lo que ello implica, ¿no? Estamos hoy frente a esta pérdida de ingresos familiares. Hoy estamos viendo que aún trabajando en blanco no se llegan a estos montos a aquellas familias que solamente trabajan una sola persona de esas. Bueno, caen bajo la línea de pobreza. Ni hablemos de los saberes jubilatorios, de aquel vasto sector en la Argentina que trabaja en la informalidad, sobre todo también de esta inflación que está licuando las ayudas estatales. Bueno, realmente una inflación que nos golpea de lleno estos dos primeros meses, diciembre y enero, acumula verdaderamente números muy altos porcentuales de inflación y esto golpea directamente en Cosmo. Muy bien, ayer damos la noticia justamente de que se había registrado, lamentable noticia, no, por cierto, que de que se había registrado la primera muerte por encefaliomelitis equina en oeste de Córdoba. Bueno, estuvimos dialogando en la tarde de hoy con el médico Oscar Atienza, justamente el magíster en salud público, que daba las recomendaciones a tener en cuenta para evitar justamente el contagio de la enfermedad. A ver, es un virus que ya lo conocíamos desde hace tiempo, de hecho tuvimos muchos casos hasta aproximadamente el año 76. A partir de allí, bueno, apareció una vacuna que prácticamente, una vacuna para los equinos, ¿no? Que prácticamente erradicó esta enfermedad y volvió a aparecer en los últimos tiempos, producto de que esa vacuna dejó de ser obligatoria en el año 2016, hace muy muy poquito. El virus de la encefalitis equina, se lo llama, es un virus que normalmente lo tienen las aves, los pájaros que vuelan, y cuando migran de país en país, los mosquitos pican esas aves, pican a los equinos, y a cuanto mamífero encuentran, y los enferman. ¿Por qué el equino? Porque en el equino es mortal, y porque es un animal que lo tenemos junto al ser humano, es decir, lo encontramos en proximidades. Es un virus prácticamente letal, cuando el mosquito pica al equino y lo contagia, prácticamente no tiene ningún tipo de posibilidades el equino. En el ser humano tiene una tasa de letalidad bastante alta, también nos contagiamos por la picadura del mosquito, es un mosquito pariente del Aedes aegypti, del dengue, este se llama Aedes albifaciatus, es de la misma familia y transmite este virus. Bien, y hablamos del fin de semana y de lo que se viene, ¿no? Fin de semana extra largo, XXL es de carnaval, y en este sentido, bueno, están todas las expectativas puestas a la llegada de turistas. Estiman, por lo menos desde la Secretaría de Turismo, Deportes, Cultura e Innovación de Villa Carlos Paz, que la ocupación podría llegar al 90% el próximo fin de semana, de esto nos habla el titular de dicha cartera, Sebastián Boldrini. Pero la verdad es que el marco quedó muy lindo, fue muy cómodo, muy prolijo también todo lo que se vio, con la edición de toda la puesta en escena y las cámaras, así que una repercusión muy positiva, y lo bueno también de que, bueno, hubo un gasto de 14.200.000 aproximadamente, lo que fue el gasto en general de los premios Carlos, de los cuales se recaudaron 21.600.000. Por ende, nos quedó un saldo positivo de 7.500.000 por el aporte de sponsorización y todo lo que son las contraprestaciones que tienen los distintos privados de nuestra ciudad, que ahí es donde se remarca la importancia de un premio, lo que significa nuestra ciudad con respecto a los premios Carlos, la participación activa que hemos tenido de grandes empresas, de grandes sponsors, que en este momento difícil, un contexto complicado, donde el sector muchas veces cuesta volcarse económicamente para la publicidad, bueno, lo han hecho y de muy buena manera, así que eso también hay que recaltarlo, porque bueno, la verdad que se fue por el lado de economizar, pero también arrojó un saldo positivo. Bien, por supuesto, hablamos de carnaval y tenemos que hablar también de los festejos que se vienen para esta festividad, valga la redundancia, porque Villa Carlos Paz está organizando sus carnavales y justamente todo el detalle nos lo da el director de Cultura, Fernando Barrera. Bueno, este carnaval a partir del 9 que vamos a arrancar acá en los jardines municipales para adultos mayores, vamos a tener, bueno, de todo, porque hay danza, va a haber música, va a haber absolutamente de todo para los mayores en los jardines municipales. Eso es a la mañana. Eso es a la mañana, de 9 a 1 de la tarde. El día 10 va a ser el desfile de carnaval, que esto va a ser un desfile muy grande, donde van a haber agrupaciones de Bolivia, de Perú, de Argentina y de Brasil, que van a desfilar desde el Cucú hasta el Puente Central. Son todas esas siete cuadras que van a estar desfilando, aparte espectacular, con unos trajes bellísimos. Esto es para no perdérselo, es algo que va a pasar en Carlos Paz, único, creo que, no sé si alguna vez se hizo, con agrupaciones así internacionales y tantas, porque van a haber como 10 agrupaciones muy grandes que tocan en vivo mientras van marchando, algunos con todo lo que es la batucada, otros con todo, instrumentos de viento, pero va a ser así, bien largo, durará, supongo, va a empezar a las 8 y media y hasta que termine, porque no se sabe el final, porque viste que ellos bailan, va para atrás, va para adelante, arrancan, frenan, así que va a ser todo ese recorrido y eso va a ser el día 10. Desde las 20, 30, arranca en el Cucú. Y estará el tiempo para jugar al carnaval, aunque ya no se juega más, como en los tiempos de antes que solían contar los abuelos. Pero bueno, hay que ver si se puede, al menos con la espuma loca. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo en las próximas jornadas. Para mañana, aquí en Villa Carlos Paz y en el resto del Valle de Punilla, atención, porque hay probabilidades de precipitaciones. En Villa Carlos Paz en particular, con 22 grados de mínima y 33 grados de máxima, se esperan tormentas con algo de actividad eléctrica, al menos así se muestra, y lluvias en un 40% de probabilidades. En San Antonio Redondo, también 22 de mínima, 32 de máxima, con lluvias. En Vialet Mase, 22 y 32 también. En Villa Parque Siquima, 22 de mínima, 33 de máxima, también con lluvias. Al igual que en Santa María de Punilla, que la máxima va a ser de 32 grados. En la Cumbre Llama, yendo al norte del Valle de Punilla, 18 grados de temperatura mínima, 26 grados de máxima, y también lluvioso, aunque sin actividad eléctrica. En Los Cocos, igual, 20 de mínima, 29 de máxima, 35% de probabilidades de lluvia. En Capilla del Monte, 23 de mínima, máximas de 35, también totalmente nublado, y con probabilidades de lluvia. Y ya yendo para el lado de la capital provincial, en Malagueño, 22 grados de mínima, 37 de máxima, también con probabilidades de precipitaciones, con actividad eléctrica. Y en Córdoba, Capital, 24 grados de mínima, y 36 grados de máxima, para mañana. Y vamos a ver el extendido, cómo va a estar también el fin de semana, el fin de semana que se viene XXL. El sábado, en Villa Carlos Paz, una mínima de 20, una máxima de 28, y el cielo nublado. Han bajado, por lo que vemos, allí las probabilidades de precipitaciones. Hay que ver si cambia o no. Domingo, en Carlos Paz, 20 de mínima, 30 de máxima, semi nublado, también con pocas probabilidades de precipitaciones, y el lunes sí vuelve la posibilidad de lluvias, con una mínima de 20 grados, y una máxima de 29. Atención, porque pese a la inestabilidad del tiempo, bueno, el calor sigue, las altas temperaturas siguen, así que hay que seguir cuidándose. Nosotros, hasta aquí llegamos con la información, les agradecemos, por cierto, por habernos acompañado, en esta tercera edición, y los esperamos mañana, como siempre, a partir de las 8 de la mañana, con toda la programación en vivo, de Carlos Paz Televisión. Muchas gracias, de nuevo, por acompañarnos, que descansen, que tengan buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!